Muchos años, los enfrentamientos entre las dos pandillas más temibles de El Salvador, los Mara Salvatruchas y la Mara 18, dejaron un saldo de muertos, desolación y miedo. El presidente Mauricio Funes dijo hoy en la Cumbre de las Américas que ayer fue un día en el que no hubo homicidios en su país. Hay una experiencia interesante en San Martín. El alcalde de San Martín en 1996 empieza acercamientos con líderes de ambas pandillas. Y esa es, creo yo, la tregua, el acercamiento más viejo que yo he podido rastrear, al menos. No fue una cosa de largo alcance, fue un alcalde haciendo pacto con los muchachos que tenía ahí y que le estaban generando un problema de violencia muy intenso, un problema de circulación muy intenso y decidió hablar con ellos. Era primera vez, creo, que un político con algún grado de poder se acercaba a estos muchachos, a esta especie de lumpen. Esa tregua quedó registrada, curiosamente, en un programa amarillista de Nota Roja que existía en los 90, que se llamaba Ocurrió Así, con Enrique Gratas, un programa grabado en Miami, que vino a registrar ese acercamiento. Y en las tomas se ven pandilleros, que luego se volvieron importantes, se ven muy jóvenes haciendo una tregua, ¿no? De hecho, hacen un show, una especie de performance, donde gritaba, ¡Viva la Mara Salvatrucha! ¡Viva el barrio 18! ¡Juntos y tal! Samuel Arias se internó en los territorios dominados por las maras para saber si es verdad que ahora son los pandilleros de la paz. Gracias a Dios ya estamos en paz, ya no van a haber escoteado, ni muerte, ni nada. ¡Viva el barrio 18! ¡Viva la Mara Salvatrucha! La misma pandilla se encargó de abortar este proceso, ¿no? Muchos de ellos fueron asesinados, fueron transferidos, muchos pandilleros nuevos llegaron a ese lugar y la tregua duró muy poco, pero fue un primer acercamiento que te hablaba ya de que, al menos a nivel local, los alcaldes miraban la necesidad de sentarse a hablar porque empezaban a tener poder. Y estoy hablando del 96, 97, cuando todavía no existían los sistemas de extorsión. Las pandillas eran pandilleros, eran delincuentes muy pobres. De hecho, cada pandillero en esos años, al menos en la Mara Salvatrucha, era el pandillero el que tenía que aportar cada fin de semana para la clica, o la célula, como le queráis llamar. Mira, al parecer todos los políticos han llegado a una misma conclusión. Hay que sentarse con las pandillas para poder gobernar de diferentes puntos. Es importante porque la tregua del 2012, la tregua que fue bautizada, sí, creo que por el periódico El Faro, la tregua era un primer acercamiento. Luego se torció, pero la idea original no estaba tan torcida. La idea original era básicamente cumplir algunas leyes penitenciarias a través de, es decir, intercambiando con ellos una reducción de homicidios. Por supuesto que hay un montón de peros en esto. Es otorgarles mucho más poder, etcétera, etcétera. Pero la idea original no estaba tan viciada como las siguientes ideas. El problema de esto fue que esa primera idea, que de hecho es una idea en buena medida del general Munguía Payet, que es donde él analiza dos caminos, o el camino de la hiperviolencia o el camino del diálogo y tal. Optó por el camino del diálogo, vio que el otro no era factible y realmente lograron reducir los homicidios. El problema de esto, bueno, son varios, una lista larga. Dos importantes. Uno, se trató de hacer a espaldas de la población. Eso era inviable, hacer ese acuerdo a espaldas de la población y mentirles, diciéndoles que habían reducido, muy parecido a lo que hacen ahora, que habían reducido por el buen accionar de la policía. Y otro, que abrió la puerta a que los partidos políticos tuviesen acceso y se dieran cuenta del poder de las pandillas. En 2011, la pandilla y el Estado por primera vez hacen un pulso de manos, fuerte. Mauricio Funes les pone a los militares en el registro del penal y las pandillas responden matando gran cantidad, no solo de policía, sino de agentes penitenciarios, incluyendo un director y un subdirector. Eso fue fuerte. Y después de eso el Estado se sienta a negociar con ellos. Había una sensación de victoria en las pandillas y de fortaleza. Y había una especie de convicción dentro de ellos de al Estado le ganamos cuando nos da la gana. El problema fue la segunda parte de la tregua, donde ya se retiran General Munguía Payés, donde se retiran los mediadores, Mijango, Colindres. Y empieza un nuevo periodo, que es el periodo donde ya lo que estaban hablando, quienes estaban hablando con los grupos de pandillas, eran los partidos políticos, buscando apoyo electoral y se ha publicado. Bueno, ustedes en revista Factum publicaron aquel material de Benito Lara terrible, donde estaba ofreciéndole un fondo de 10 millones de dólares, a cambio de apoyo electoral, ya ni siquiera de reducción de homicidios, ya de apoyo electoral. Creo que el Estado hizo algo muy cruel con la policía. Puso a la policía a pelear una guerra que no se podía ganar. Y además los puso a pelear a un nivel casi personal. La PNC ya no estaba peleando de manera institucional esa guerra del 2015. Estaba peleando a nivel personal. Y hay una serie de casos que se nos hace de noche hablando de eso. Y el gobierno haciéndose del ojo pacho, de bueno, peleen como ustedes puedan. Fue muy permisivo con la policía y con el ejército. Y yo entiendo al ejército y a la policía, los echaron a pelear una guerra muy difícil, porque vivían en las mismas colonias que el enemigo. Colonias que dominaba a su enemigo, que eran las pandillas. Con una serie de ataduras, que está bien que las tengan, porque son una institución estatal, pero peleando con un grupo que no las tiene. La pandilla y el ejército se desatan, entran en esta guerra. Y yo creo que los más afectados fueron los pandilleros. Y por supuesto la sociedad. Sacrificamos a una policía, que no era necesariamente una policía tan negativa como la de Honduras, o la policía guatemalteca o mexicana. Era una policía que con algunos vicios, que con algunas ostrades y túmulos, era una policía que funcionaba bien. A esa policía le hicimos pelear una guerra, que hincaron a muchachos de 13 años y les volaron la cabeza. No les podés pedir que cuiden a tus niños en un parque. Entonces perdieron muchas cosas. Le sacrificamos a una policía, que te digo, era una policía funcional. Le sacrificamos la salud mental a esos policías, haciéndolos pelear esa guerra, esa guerra injusta y esa guerra innecesaria además. Y las pandillas perdieron también. Las pandillas perdieron muchísimos miembros, muchísimos miembros. Fue 2015, fue un periodo de gran desarticulación. Murieron muchos líderes. Fueron encarcelados muchísimos otros. Los líderes de la tregua, la rafla histórica, al menos de la MS, que se paseaba con periodistas y con delegados de la OEA y tal, lo volvieron a encerrar en un sector todavía más jodido, a Zacatecoluca, el sector 6 y 5. La vinculación cárcel-calle se empezó a ver cada vez más fragmentada, fracturada, hasta llegar a las medidas extraordinarias, que realmente terminó fracturando. Y la pandilla entendió algo. La pandilla es un grupo que aprende muy rápido y entendió que el conflicto militar jamás lo iban a ganar con el Estado. Esa guerra la perdieron. Mataron a un montón, claro, en toda guerra se mata gente. Pero la pérdida de la pandilla fue mayor. En el caso de Nayib Bukele, se sienta con una pandilla que venía de perder. Era una pandilla que estaba muy desestructurada, una pandilla que estaba en manos muy jóvenes y una pandilla no solo con menos poder militar, sino con la conciencia de que el poder militar nunca iba a ser lo de ellos y que ya no podían presionar a los Estados a través de eso. Entonces, a la pandilla le interesaba también no entrar en conflicto violento con el Estado y al Estado también. Entonces, son negociaciones muy diferentes. No, no, no. Las pandillas, yo diría, están controlando... No me atrevería a decir más que antes, pero al menos igual que antes de 2012. Las pandillas tienen realmente controlados todos los barrios. Estoy trabajando en uno, en las Margaritas, en Soyapango. Donde vas, donde cualquier cosa que compres, básicamente se le estás comprando a la mara salvatrucha. Desde el gas, el agua, el pan, el aceite para tu motocicleta, el pan dulce, los cigarros, la cerveza. Si te vas a fumar un cigarro de marihuana, se lo vas a comprar a la pandilla. Si tienes un vehículo, vas a pagar 10 dólares a la pandilla por tener tu vehículo. Ven ahí. Una vez, si rentas una casa, si llegas ahorita vos, Fernando, y rentas una casa en las Margaritas, muy probablemente se le estés rentando a la mara salvatrucha. Si entras a las Margaritas, vas a estar observado desde el... mucho antes del triángulo, desde el polígono Don Bosco, de la Universidad de Don Bosco, vas a estar observado ya. Es decir, si querés comprar un vehículo, se lo vas a comprar a la mara salvatrucha. Y eso se repite en un montón de comunidades. La pandilla está teniendo otra serie de expresiones de poder que ya no son tanto la violencia, aunque todavía, ¿eh? Con esto no hay que confundirnos. La pandilla sigue siendo violenta y El Salvador sigue siendo un país violento. Y muertos siguen habiendo. No tanto como antes. La pandilla le ha apostado a otra forma de ejercer el poder. Y esto no hay que interpretarlo como un logro de la PNC, ni como un logro del gobierno, creo yo. Hay que interpretarlo como un punto de quiebre en la historia de estos grupos criminales donde le están apostando a convertirse más en mafia y menos en pandilla. Lo que sí te puedo decir es El Plan Control Territorial, además, es un plan muy confuso. Es un plan, yo creería, más de naturaleza mediática. Originalmente nos dijeron que la estrategia de seguridad tenía que ver con el Plan Cuscatlán. Ahí estaba la estrategia de seguridad. Pero luego nos dicen que no, que ahora es el Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial nunca nos han dicho que es, ni siquiera ha estado en el plan de gobierno. Es más una estrategia mediática. En realidad, el Plan Control Territorial, y decime si me equivoco, no está siendo una cosa diferente que no se había hecho antes. Tienen algún juguete diferente, tienen unos drones que los usan, de hecho, muy poco y que hasta ahorita han servido para, creo que capturas nada más en las fronteras a gente que esté entrando con queso o algún contrabando. Pero salvo esos juguetes nuevos, no vas a encontrar una cosa novedosa. Es decir, el Plan Control Territorial está haciendo esto que antes no se hacía. Lo poco que sabemos nos habla de un gobierno hablando de forma secreta con pandillas a espaldas de la población donde lo que se negocia es la vida de la población. Si vas a negociar con mi vida, al menos quiero saberlo. Y además, las cosas que están puestas sobre la mesa, al menos lo que nos hemos enterado por documentos del gobierno, del mismo gobierno que nos lo ha hecho el gobierno, es que lo que se está negociando en ningún momento es la desarticulación de las pandillas o el cese de su actividad criminal como tal o de su naturaleza criminógena. No, lo que se está negociando es apoyo electoral nuevamente. Entonces, eso, ese tipo de negociación creo que es muy negativa. Que los gobiernos se acerquen y vuelvan parte de la mesa de soluciones a los actores violentos, eso no me parece negativo. Que el gobierno de Bukele se esté reuniendo de manera clandestina dentro de los penales a través de herramientas ilegales, eso sí me parece negativo. Entonces, no es el acercamiento como tal, es para qué te vas a acercar y de qué manera lo vas a hacer. Dependiendo de eso, pues, habrá juicios, ¿no?